bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog tk estamos en son of the prairie que es el juego que nos patrocina en el día de hoy a qué nos estamos enfrentando qué es esto de qué va esto tan kawaii y tan morón bueno lo primero que decir es que hay un cerdito que es el transportador del barrio bueno esto es el típico juego de granjeo de granjeo pero de granjeo en el buen sentido tenemos que crear nuestra granja tendremos nuestros animalitos cultivaremos etcétera etcétera y bueno yo voy a un rato jugando ya jugó un poquito un par de horitas y he estado haciendo cositas y avanzó un poquito en algunas cosas pero el juego no es solamente hacer tu granja cultivar tener tus animalitos sino que además también tiene historia tiene muchas zonas muchas regiones de de farmeo hay de todo de farmeo te puedes encontrar cosas de pesca te puedes encontrar cosas de granjeo de maíz de diferentes tipos de plantas y de cultivos animales también de todo tipo pero sobre todo lo que más me da la atención aparte de la minería también se puede cortar madera hacer mil cosas tienes una parte de gestión de inventario bastante curiosa que luego veremos y además también tienes tu casita interactuas con un montón de personajes distintos y como digo un modo historia que lleva el juego un poquito más allá el mapa es bastante amplio tiene bastantes lugares a los que podemos ir y que probablemente vayamos a ver evolucionar a lo largo del tiempo entonces bueno es un juego que os recomiendo totalmente vale y os dejo el enlace debajo del vídeo en la descripción para que podéis acudir a descargarlo a steam está también para otras plataformas pero bueno patrocinio es a través de steam y os dejo el enlace para acudir a steam para que lo podáis comprar es un juego que promete un futuro bastante bastante interesante me gusta mucho el control aunque bueno como siempre estos juegos el control es totalmente configurable como podéis ver a nivel estético a nivel visual muy bonito por cierto el personaje es el personaje que elegido es el personaje lo diseño lo más feo posible vale bueno entonces el personaje se mueve tiene bastante digamos movilidad vale tienes el típico salto puedes correr puedes andar despacio el control de cámara como os decía con el ratón está bastante bien también se puede jugar por cierto con ratón cosa que no me he molestado en probar con ratón quiere decir con mando aunque yo estoy jugando con teclado y ratón se puede jugar con mando mira con este señor todavía no había hablado que es el herrero del pueblo y seguramente bueno pues en el herrero podamos forjar nuevas herramientas bueno es la herrera podemos forjar nuevas herramientas vamos a hablar rápidamente vale con el personaje simplemente pasamos rápido el texto para poder seguir avanzando y bueno pues hay muchos tipos de muchos la verdad es que hay muchísimos tipos de herramientas que los voy a mostrar porque vamos a mostrar el inventario vale para que veáis un poco la amplitud y la variedad del gameplay como digo pues el personaje tiene bastante movilidad luego tiene bastante acción por tanto el juego el modo de historia hablando con los personajes hay montones de npcs etcétera etcétera y voy a mostraros el inventario porque quiero que veáis las enormes posibilidades que tiene a nivel a nivel nivel rolero no sea prácticamente incluso hasta el personaje tiene sus propios los propios sus propias estadísticas vamos a ver nuestro pequeño inventario y como podemos ver tienes cosas por ejemplo de semillas muchas diferentes semillas que podemos cosechar bueno que podemos conseguir lógicamente aún no tengo prácticamente de nada ves aquí está lo de las semillas aquí son objetos variados aquí tenemos peces diferentes tipos de materiales que incluyen madera roca mineral etcétera etcétera objetos pequeños como pueden ser herramientas azadas oces martillos hachas etcétera etcétera vale si vamos viendo por aquí en equipo podemos ver un poquito más vamos ver algunos de los que tengo equipados por ejemplo pues para regar las plantas el mazo que sirve para romper rocas para cortar madera el hacha la hoz para segar las las cosechas y luego está aún no sé qué es es un martillo de remodelación hay por ejemplo una cabaña por ahí cerca de mi zona que está como donde nada se puede filtrar todo de acuerdo es mucho más cómodo por cierto caña de pescar como ya se ha comentado la regadera herramientas especiales como es este caso no bien en cuanto al personaje como podéis ver el personaje tiene diferentes muy diferentes estadísticas yo creo que es bastante profunda en este sentido de acuerdo la energía que me queda todavía no he descubierto cómo se sube la energía supongo que durmiendo o comiendo aún no lo he hecho bueno somos jardineros por cierto de profesión en este caso y tienes pues eso diferentes estadísticas a nivel cortar leña lógicamente el paso el juego pues también va de farmeo y va de perfeccionar tus técnicas en cada una de las estrategias en cada una de las posibles mecánicas del juego supongo que si te especializas en algo en particular pues va a ser mejor y luego lo secundario pues lo demás no tienes también un árbol de relaciones con el resto de personajes en función de cuánto talla relacionado con ellos cuando es profundizado en la historia pues tienes diferentes diferentes posibilidades con esos personajes vamos a decir luego la para lo que te decía del mapa el mapa es bastante amplio y tienes una zona de granja que es tu zona digamos donde está tu granja con bastantes cositas ruinas supongo que estas ruinas puedes luego recuperarlas y arreglarlas me imagino me imagino que van por ahí los tiros pero hay montones de npcs montones de historias que podremos avanzar con las que podremos avanzar zona de pesca bueno etcétera etcétera tampoco quiero liarme demasiado con esto y no descarto no descarto que luego este mapa te puede llevar a otros mapas vale por aquí a la derecha como que está revelado por cierto puedes marcar puntos como podéis ver aquí puntos amarillos en el mapa y luego los ves a distancia sirven como de guía como de faros no en tu camino voy a marcar este y vamos a ir hacia como si hace mi granja vale para marcar el faro en mi granja para que lo sigamos de acuerdo bien tenemos un registro de búsquedas registro de misiones objetivos etcétera etcétera como suele ser habitual en estos juegos tenemos también el diario de las cosas que hemos ido haciendo las relaciones interpersonales que hemos comentado y un calendario de fechas porque el juego va en tiempo real no se os habéis fijado antes no se os habéis fijado antes esto es el por cierto esto que me voy viendo ahora simplemente pues es como el el árbol de coleccionismo no donde vas viendo todo lo que ha sido desbloqueando o descubriendo en el juego entonces lo que veis el punto en el minimapa que está arriba a la derecha bueno vamos hacia vamos hacia allá vale de hecho creo que no se puede ir a través del campo siempre ido por los caminos pero mira ya que estoy con vosotros si estamos viendo el juego juntos voy a ir por el medio del camino a ver si agarramos un poco de tiempo siempre la verdad es que siempre ha sido hasta ahí veis ahí está el foquito no echo mucho el cabra no me he subido por piedras o rocas o ido por campo otra vez esta es la primera vez este es el camino que va a nuestra granja así que la vamos a ver y por cierto como podéis ver también arriba ahí está el foco llegas a él es un es un paro en el camino una luz en el camino que te ayuda a llegar a los sitios no estamos haciendo a mi granja pues por eso hemos utilizado una cosa que me gusta muchísimo los cuadrados en el suelo te indican no dónde estás sino dónde vas a cosechar por ejemplo tengo ahora mismo la hoz equipada veis entonces yo cosecharía el cuadrado en el que estoy vale si tuviese ahí si hubiese algo que cosechar vamos a cambiar con la c se cambia diferentes cosas del inventario por ejemplo el hacha simple vale es el hacha que tengo entonces puedo cortar ese árbol pum pum y así vas recolectando madera vale ahí veis cae la madera y pasa a mi control o sea a mi inventario como podéis ver ahí pues tengo 30 de madera y que luego esa madera la vas a usar para recuperar o para fabricar cosas lo que sea vistas es uno de los edificios que está arruinado aquí hay un npc con el cual imagino que podemos hablar no hablo con ella todavía porque hay varias casas que están en ruina una granja en ruina etcétera etcétera y bueno me imagino que son cosas para el futuro que yo no sé si la casa que tengo ahora mismo es pequeña y en el futuro podemos hacerla mejor y este sería un posible una posible nueva granja que podríamos comprar arreglar etcétera etcétera aún no he llegado hasta ese punto pero ah ya está si no he hecho nada así o sea solamente hemos hablado con esa señora y ya nos lo ha dado gratis qué fácil vale crea va estupendo muchas gracias por regalarme una casa a no ojo pero esta casa no está arreglada la que me ha sacado en la foto hace un momento si estaba arreglada toma chato esa de casa bueno el caso es que me imagino que podremos arreglarla este cerdito me encanta es el cerdito que te lleva a los sitios bueno la madera por cierto que te encuentras por el suelo las piedras es las podéis ir recogiendo ya no hace falta que las corte eso tal esta es mi por cierto aquí estamos con mis mi pequeña vamos a decir cercón iba a decir que es como lo llaman en mi pueblo para echar agua o para echar comida para echar comida los animales todavía no lo he hecho todavía no he puesto a trabajar ni en mi cercada mi cerca oye que estoy haciéndolo mal vale pero no sé ni abrir las puertas vale esto es para que tengas tus animales aquí no hay cosas como visto ya están bloqueadas esto de aquí que es para guardar comida pues que tengo todavía muchas cosas por descubrir y por hacer porque el juego es bastante amplio bastante profundo y tengo que mirar el buzón no mira el correo esta es mi casa me voy a echar la siesta me imagino que así es como se recupera energía que aún no había parado a descansar ni un solo segundo desde que empecé el juego y como veis el juego pues va en tiempo real no se hace de día se hace de noche te vas cansando entonces bueno me gusta bastante dentro de los juegos de de farmeo juegos de simulador de granja porque lo tiene todo todo lo que estás acostumbrado a eso no generamos dinero porque todavía no tenemos cosecha sí que he estado cultivando y lo vamos a ver aquí a la derecha he estado cultivando cosas en la granja eso sí madre mía otro pesado no paran no paran me vuelven locos estos estos señores y bueno pues un poco os podéis hacer la idea del juego ya veis musicalmente muy agradable estéticamente pues muy cuco muy bonito muy cariñoso se ve que es un juego que han hecho con con mucho cariño con con tiempo con dedicación no es un juego cualquiera vale este no es el típico juego random en el que en cinco minutos te han desarrollado un juego copiando las mecánicas de otros y lo que se ve es que con cariño y con tiempo con dedicación veis esta es mi cosecha ole 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 el maíz y esto que aún no ha crecido que lo planteé todavía no sé muy bien qué es hoy es de noche son las seis de la mañana que soy youtuber que a las seis de la mañana yo tendría que estar durmiendo esa piedra para mí que tendría que estar durmiendo veis por ejemplo esto es una piedra y esta sí que hay que romperla entonces la podemos romper con la maza no nunca he visto gente minando con una maza pero si das así golpes a la roca la acabas rompiendo y consigues el mineral mineral y roca vale ambas cosas bien y es un poco para que os hagáis la idea de lo que va el juego vale me gusta bastante porque es un poco que tiene un mapa amplio con muchas mecánicas muchas posibles cositas que hacer veis aquí tenemos un montón de minerales que no he puesto todavía cosechar aquí he estado deforestando un poco el bosque por eso faltan tantos árboles y esta es otra de las casas que hay que arreglar supongo en un futuro así que bueno ya sabéis juego recomendado os invito a que lo descarguéis a que vayáis a la página de steam que os dejo debajo del vídeo en la descripción muchas gracias song of the pretty por patrocinarme en el día de hoy juego recomendado tiene muy buena pinta si os gustan los simuladores de farmeo de granjeo de granjas creo que puede ser una gran posibilidad una gran opción una gran posibilidad como veis mapa enorme miles de bueno miles muchísimos npcs y muchísimas historias y seguro que luego el juego además va a avanzar y va a evolucionar a más no como podéis ver arriba a la derecha por cierto fecha mes día bueno spring vapor vapor no por meses sino que va por estaciones del año día y luego además la hora también así que nada más espero que lo que os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego y